El Presidente de la República con la mayoría de gobernadores y gobernadoras hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos conjuntamente con el fallo que favorece a la ciudad autónoma de Buenos Aires nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública y por el mal desempeño observamos claramente una manifiesta parcialidad esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales deben ser custodios y guardianes de la Constitución pero lo que observamos es que los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio, del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista del principio republicano desde el principio federal de gobierno nosotros las provincias argentinas nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno y no es cierto que no nos afecta nos afecta y severamente menor transferencia de recursos nacionales y en consecuencia nosotros consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y obviamente del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad y para lograr igualdad nosotros, Presidente de la República con la mayoría de gobernadores y gobernadoras hemos propiciado el juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional esto pasa ahora a la Cámara de Diputados de la Nación a la Comisión de Juicio Político en donde existe la mayoría de nuestra bancada en ese contexto la Comisión de Juicio Político como Cámara Acusadora que es la Cámara de Diputados inicia el procedimiento y ese procedimiento obviamente requiere las declaraciones correspondientes de los imputados etcétera, etcétera hasta que efectivamente va al Pleno de la Cámara una vez que el Plenario de la Cámara de Diputados promueve la mayoría correspondiente para la acusación pasa al Senado para el juzgamiento definitivo ¡Gracias!